Soy Maite Toledo, soy poeta y escritora, escribo en euskera y bueno, ya llevaba tiempo madurando la idea y hace un año más o menos saqué mi primera colección de poesías o de pañuelos y bueno, lo que he decidido hacer es un poco sacar mis poesías de los libros y llevarlas a otros formatos y he empezado con estos pañuelos que podéis ver aquí, que las ilustraciones también son mías, también las poesías en euskera y las he traducido al castellano, al inglés y al francés y bueno, son poemas para llevar, pues tu huerto, también he cosido, bueno, he confeccionado pajaritas que también llevaban estas poesías y las ilustraciones de mis pañuelos y bueno, son de alta gama y bueno, son para gente que se quiera sentir especial, diferente y bueno, os animo a comprarlos porque, bueno, pienso que es una buena inversión, es una inversión en arte, en arte que se refleja en moda ¿Dónde podemos conseguir tus pajaritas, Maite? Bueno, pues estaré aquí en el White Summer de Barcelona, en agosto también estaré en Girona, en Lampordá, en Internet y bueno, tengo un showroom en San Sebastián, en la boutique, en 90 grados y bueno, y online también se pueden hacer los pedidos en maitetoledo.com en maitetoledo.com ¿Hace cuánto que tenías la marca? Pues la marca, la registré tal, como marca, pues más o menos 10 meses o así ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Qué bien! Entonces estás así como ya empezando a... Empezando, estoy... es una startup, ¿eh? Bueno, llevo mi poesía, mi arte a la moda ¡Gracias! ¡Gracias!